Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay y hoy es navidad en epsilon que como podrán ver en la parte de atrás tengo mis cofres pero no son los mismos cofres de siempre están modificados no se si algún mod me los ha cambiado con esta skin que se ve muy padre o fue el mismo minecraft que lo cambia no se no tengo ni la mas mínima idea pero se ve bien así que para que me quejo he hecho algunas modificaciones a mi armadura le quite a esta proteccion contra el fuego y le puse contra explosiones y a esta tambien le quite la proteccion contra el fuego y le puse espinas y le puse proteccion contra proyectiles que es lo que necesito ya que mi armadura en si sola tiene resistencia al fuego asi que no pasa nada no necesito absolutamente nada mas creo yo creo yo vamos a probar los nuevos poderes de esta armadura el dia de hoy que que me quieres hacer arbol por favor no no seas tonto no me puedes hacer ni cosquillas el dia de hoy vamos a poner a prueba la resistencia de esta armadura porque como ya les habia estado platicando desde hace bastante tiempo hoy que es el especial de navidad de epsilon vamos a invocar al wither pero no sin antes no sin antes abrir todos y cada uno de mis regalitos que tengo dispersos por todo por todo epsilon vean aqui tengo vacia mi mochila asi que creo que ya estoy listo para abrir todos mis regalos pero primero primero los de la casa primero los de la casa los que estan aqui tengo pocos regalos hola golem que cual de estos es tuyo ninguno bueno todos me los quedo yo tengo una galletita por aca ah que necesito comer yo me desayuno navideño bien ahora que tenemos aqui un baston de caramelo bien perfecto perfecto todo esto me va a servir que un regalo ok y este ok eh es que abri un regalo que tenia un regalo adentro y ese regalo tenia una galleta esto es un caramelo cuatro caramelos oye ni siquiera me dan de a uno eh me dan de a muchos vamos a saquear toda todo epsilon de regalitos que tenemos por aqui vean aqui tengo otros mas que es esto eh eh dame 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 caramelo ah no paletas lolipops esto que es porque me dan bloques de estos snookies pillar bueno tengo otro ok asi lo dejare por lo mientras voy a juntar una coleccion de esas cosas caramelos y aca que me dejas pasar arbolito por favor gracias gracias mas caramelos que es esto caramelo no que es esto gingerbread ah son galletitas con forma de de persona bien 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 galletas de jengibre vamos por esto vamos por esto mas galletas de jengibre y aqui otro pilar porque me dan pilares tank o tank pilar esta no se para que sea es que todos estos pilares otro regalo adentro de un regalo bien caramelos otro tank pilar que es esto freeze pilar ah caray uno es tank y el otro es freeze bien tengo que saber muy bien para que sirven esas cosas porque podría ser algo interesante que que yo no se utilizar pilar de base y esto que es otro otro tank pilar ah mira ya hay un regalito en medio del agua ese ese santa claus se vino a dejar regalos en epsilon por todos lados eh se vino a poner regalitos en epsilon por todos lados esto es pot pilar mmm no se muy bien que significa pot pero bueno ya lo averiguaremos mas adelante oh un disco un disco uranus paradise jejeje seguramente sera musica navideña no lo se tal vez puede ser ah mira me quedé con un arbol vamos a ver este eh showcase ok vamos a seguir abriendo regalos esto 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 lo voy a adelantar eh porque son demasiados regalos para abrir asi que vamos a seguir abriendo regalos todo esto de segura o pues todos los regalos van a salir repetidos ya saben caramelos gingerbreads creo que ya tengo eh lo todos los regalos que me pudo haber dado si acaso sale algo diferente seran pilares asi que vamos a abrir todos mis regalos por lo mientras vean vean todo lo que vota siguen saliendo pilares diferentes rewing pilar me estoy ahorrando crafteos eso eso me queda claro que me estoy ahorrando crafteos con estos pilares pero bueno yo seguiré abriendo mis regalos y nos vemos enseguida parece que ya he tomado todos los regalos de la otra casa y me han dropeado estas cuatro cosas que se llaman eh ribbon diamond o ribbon diamond que no me dice como se craftea pero lo que si me dice es que si los pongo en el inventario o en la mesa de crafteo me va a dar diamante es lo único que me da asi que ustedes me habian dicho que me daban diamante los regalos y por fin ya me han salido cuatro tampoco es como que los necesite mucho no me emociono asi de wow no no manches me dio diamante no no me emociono porque miren me acaba de dar otros otros dos no me emociono demasiado porque diamante tengo mucho lo que si me emocionaria seria que me salieran gemas de oscuridad eh si me diera gemas de oscuridad allí si me da el soponcio y me desmayo aquí en medio de epsilon a ver un regalo dentro de un regalo y mas pilares mas pilares hay es lo que hay dentro de mi casa y mas de eso me salio otro disco de uranus vamos a ponerlo por aca y creo que aqui de los que estan aqui en mi casa ya seria todo solamente faltan abrir los regalos de mi esposa pero estos regalos los tienen que abrir ellos asi que practicamente ya se quedaron como que de adorno estos regalos los tenias que abrir tu mujer porque no los abres eh no quieres abrirlos a ver tener hijos marcar casa bueno vamos a tener un hijo un hijo navideño porque no porque no ya cuando sea adulto le platicaremos que fue engendrado en navidad y como fue engendrado en navidad se va a llamar noel asi ese es el nombre de mi nuevo hijo oh muy bien muy bien un giro inesperado en epsilon el dia de hoy ya que tengo abierto los regalos de aqui de la casa ahora si sin mas rodeos tengo mucha comida eh tengo mucha comida se me antoja comerme un dulce vamos a comer un dulce yummy 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 perfecto vamonos a la casa porque la tarea mas complicada del dia de hoy no es invocar al wither ni siquiera es derrotarlo creanme que la tarea mas dificil del dia de hoy tampoco es derrotar al wither o al menos eso espero con esta armadura que no batalle demasiado para derrotar al wither pero lo que si podria ser complicado es el pensar en donde lo voy a invocar tengo que pensar muy bien en donde voy a invocar al wither voy a dejar esto me voy a llevar galletitas navideñas voy a dejar esto que no me sirve para nada y y los dulces digo las galletas de gingerbread esas esas me las llevo los dulces aqui los dejo yo creo que con esta comida voy a tener mas que suficiente ahora vamos a dejar por aca esta hacha que no me sirve para nada tengo aqui en este cofre si mal no recuerdo si mis tres cabezas de wither tengo la infiedra y creo que mientras estaba por alli dando vueltas recogiendo mis regalos ocurrio una desgracia porque la muchacha que esta aqui no se si se fue a celebrar navidad con sus papas o ya se la cargaron porque no la veo por ningun lado asi que como es navidad y no quiero que pasen desgracias en navidad vamos a suponer que la muchacha esta se fue a visitar a sus papas porque es navidad y con mucha suerte se va a quedar ya con ellos y no va a volver nunca en la vida a esta casa asi que esa eso es lo que vamos a decir el dia de hoy que ella se fue a vivir con sus padres ahora oiga señor usted que garret el granjero usted que me vende uy señor sigame sigame a usted le voy a dar asilo porque se ve que esta bien viejito asi que como soy bien buena persona le voy a dar asilo dejar de seguir espérese aqui y marcar casa listo listo porque soy muy buena persona ahora donde vamos a invocar al wither denme ideas gente gente ustedes que estan viendo sus monitores y sus pantallas de celular y tablet ayudenme a pensar en donde puedo invocar al wither sin destrozar mi casa y sin destrozar bueno sin destrozar esta casa ni la casa de invierno ni esa aldea ni nada de lo que este por aqui donde lo podemos invocar a ver piensa algún lugar epsilon ah hay una aldea hay una aldea que esta desierta ahorita que me acuerdo si esta desierta si mal no recuerdo esa aldea y podre invocarlo ahi o en el desierto en el desierto si estaria muy bien invocarlo en el desierto eh dungeon inferior aldea flotante bla bla portal al cielo heaven dimensión de los teletubbies vamonos al desierto que que pero que pero que ven ven lo que les digo esta armadura me hace completamente inmortal aunque me quede buggeado abajo no me pasa absolutamente nada en serio wither cuídate porque ahi te voy eh en serio wither cuídate que ahi te voy aqui hay lava aqui hay aqui hay mar lo que lo peor que podria pasar seria que que se arrojara al mar el wither porque en el mar me se me dificultaria un poquito mas el perseguirlo asi que por lo pronto para no hacerla de tos me voy a enfrentar a el cara a cara asi sin miedo vean vean me voy a invocar me voy a invocar me voy a enfrentar a el cara a cara y sin miedo a ver por aqui hay unas escaleras si no me equivoco aqui bien voy a invocarlo no se es que se me podria escapar si vengo de este lado y si lo invoco aqui adentro podria tal vez hacer un agujero alli bueno aqui lo vamos a invocar ya 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 me queda claro que aqui es el lugar en donde tengo que invocar al wither asi que vamos a hacerlo asi uno vamos a hacer el ritual de invocacion completito completito y para eso se tiene que hacer asi 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 y asi y listo ponemos una cabeza aqui una cabeza aqui no me equivoque perdon perdon fallas tecnicas en el especial de navidad aqui ok la chistosa cabeza por favor aqui listo y aqui y que paso ok como ya les habia dicho problemas tecnicos pasan en en epsilon y me traje la infiedra pensando que era arena de almas pero no pasa nada ya estamos de regreso otra vez aqui ponemos esto de este lado esto de este lado volvemos a poner esto por aqui esto por aca y asi y asi am 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 feliz navidad feliz navidad tur ok otra vez la volvemos a poner listo uno dos tres uno dos tres feliz navidad a todos se carga se carga su vida se carga su vida cargate todo lo que quieras cargate creeme que me vale un cacahuate si te recargas la vida weeder creeme que me vale un cacahuate si te recargas la vida no me haces a mi no me a mi no me matas a mi no me matas tan facil no creas donde esta donde esta lo vieron para donde se fue a ver galletitas hay que comer galletitas navideñas mientras mientras tanto donde esta se me esta escapando no te me escapas no creas que te me escapas tan facil no creas que te me escapas tan facil weeder no 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 señor weeder señor weeder cuídese porque se lo carga no 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 te hubieras arrimado no te hubieras arrimado hombre yo se lo que te digo yo se lo que te digo no te hubieras arrimado weeder cometiste el peor de los errores arrimarte a epsilon si si no se ustedes que piensen no se ustedes igual si si no estan de acuerdo conmigo diganme en los comentarios pero creo que este weeder estuvo demasiado facil demasiado facil con esta armadura igual si hubiera tenido la de agua no hubiera alcanzado a rasguñar o algo pero con esta armadura vean nada nada estoy parapléjico estoy anonadado asi me quedé en estado vegetativo instantaneo no no alcanzo a comprender como fue que lo derroté tan facil porque tengo tanto poder porque dioses de epsilon porque me hicieron tan poderoso porque ahora nunca encontraré a un rival de mi nivel quítese señores finge que no ve que estoy amargado en mi dolor dolor navideño no soy feliz soy feliz para que dolor no 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 eso es mentira eso es mentira no tengo ningún dolor al contrario estoy muy feliz porque esta armadura es el mejor regalo que me pudo haber dejado santa claus no puede ser valgame madre mía cuanto poder tengo señor va a venir o que bájese andele oye un montón de un montón de de pólvora que me esta dando he derrotado al weeder y tengo así así he conseguido a caray la pongo y se quita un cuadro que esta aquí y la quito ok bueno he conseguido la estrella de mi árbol la estrella de mi árbol de navidad oye eso eso es bueno la estrella de navidad la he conseguido como se la he quitado al weeder de sus tres cabezas se la he quitado y no sería nada malo hacer un faro pero para eso necesito exageradamente mucho diamante tengo aquí 64 43 tengo otros más que me han regalado estos que vienen envueltos mira voy a abrir estos regalitos otros cuatro diamantes más y vamos a ponerlos aquí vean a ver cuántos bloques logro sacar ok así tengo cinco bloques tres seis siete ocho necesito ocho bloques por lo menos aquí así así con ocho bloques la voy a hacer pero con estos así me quedo guardo estos diamantes por acá voy a guardar uno dos así con ocho me quedo y vamos a hacer un faro pero ahorita por lo pronto no estoy seguro de dónde ponerlo igual lo pongo arriba de mí de arriba de mi arbolito se vería muy chulo se vería muy chulo si lo pongo arriba de mi arbolito al cabo que tengo arenisca de sobra voy a hacer escalerita 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 y aquí escalerita y aquí en la punta del árbol vamos a hacer lo siguiente se pone ah tengo que craftear primero esto primero tengo que craftear la lámpara que se hace con tres de obsidiana y con tres de vidrio que si tengo si tengo suficiente vamos a agarrar acá la obsidiana obsidiana y vidrio listo ponemos esto por aquí esto por aquí y que me falta cuánto de vidrio ok cuatro de vidrio esto lo estoy poniendo mal perdón 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 esto lo estoy poniendo mal es así permítanme un momentito y listo tengo la lámpara hecha híjole no y lo mejor de todo es que creo que la puedo descraftear puedo descraftear la lámpara si cuando se ofrezca cuando se ofrezca que no creo que se ofrezca porque para que otra cosa me va a servir la lámpara solamente para eso solamente para eso me sirve la lámpara así que no creo verme en la necesidad de descraftearla en algún momento señor zombie no entra a mi casa eh no se le ocurra señor voy a poner así y agarramos esto y tengo que ah caray ah caray permítanme permítanme que necesito hacerlo primero por este lado vamos a poner aquí aquí si se pone a su alrededor o se pone o se pone sobre de creo que lo estoy regando eh creo que me estoy equivocando y se tiene que poner sobre oh que la chistosa pero porque es que esta velocidad en serio que es lo que les decía en el capítulo anterior que la velocidad de esta armadura esta un poquito complicado de de controlar vamos así así y así porque no brillas eh porque y porque otra vez me estoy cayendo me lleva mira ya cuanta arenis que estoy poniendo y y no puede ser posible que este batallando tanto a ver vamos a quitar la lámpara como se quita no me digan que se rompe eh no me digan que se rompe listo ahí está ya la quité aquí la tengo creo que si pongo un bloque normal y pongo la lámpara arriba funciona no me lleva al carajo a fuerzas necesito otro bloque a ver ya deje de estar tocando en mi puerta oh mira me dio un lingote me dio un lingote sin querer vamos a llevarnos estos al cabo si los necesito hay una rata en alguna parte de mi casa no sé exactamente donde pero bueno vamos a quitar esto y vamos a empezar otra vez con la arenisca lo bueno es que esta arenisca se quita se quita rápido vamos 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 y vamos listo ahora sí señor bloquecito hágame el favor de quitarse uy pero ¿por qué es tan difícil quitarlo solo porque es obsidiana listo y quitamos esto y la rata se cayó no sé por qué pero creo que viene sobre desde mi está agresiva la rata ahorita esa rata está agresiva ahora sí lo ponemos y con eso debería ahí está ya está brillando a ver ratado pobrecita la rata se murió y se convirtió en carne de rata nada más por pegarme yo ni siquiera le hice nada creerme que yo no tenía la menor intención de matarlo o sea se suicidó solo se mató solo porque yo no tenía ganas de matarlo yo el día de hoy me encuentro con ese espíritu navideño que te dice no hagas cosas malas sea amable con tu prójimo y ya así de fácil y ahorita mismo daño instantáneo resistencia al fuego daño instantáneo ¿qué es eso? oye bueno tengo mi faro y ve nada más ve nada más ahí está que estrellota de navidad ni que nada vean un faro navideño es lo mejor que puedes poner ahorita obviamente no lo voy a dejar así ya después lo voy a mover a otro lugar probablemente lo voy a poner arriba de mi casa o voy a poner ya sé ya sé ya sé ya lo tengo en mi mente como es que lo voy a hacer y después se los platico ahorita por lo pronto así lo voy a poner y hasta aquí voy a dejar el especial de navidad ¿mi espada? ahí está hasta aquí voy a dejar el especial de navidad de epsilon yo espero que lo hayan disfrutado si lo disfrutaron no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido voy con mi familia ahorita precisamente tengo que es que tengo que continuar la navidad al lado de mi familia disculpen ustedes que haga eso pero bueno voy a sacar a blocky y voy a sacar a mi caballo porque porque ellos son parte de la familia ¿saben? ellos son parte de la familia y los tengo que poner aquí vamos a sacar a clorofilo y vamos a sacar a arcanthos arcanthos yo te elijo listo y aquí con toda la familia yo me despido y nos vemos la próxima chiao que bonita que bonita toma toda la familia reunida para la fiesta de navidad que bonita ¡Gracias!